¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a su programa Así Da Gusto Vivir. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda deseándoles las bendiciones de nuestro Dios para usted y toda su familia. También pidiéndole de favor que pueda compartir estas reflexiones con sus familiares y amigos en las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión traemos para ustedes otra reflexión sumamente interesante, la cual se titula Dios Transforma. La capacidad que tiene el hombre de transformar cosas sin valor ni utilidad en algo valioso es maravillosa. Longfellow, el gran poeta inglés, podía transformar una simple hoja de papel sin valor alguno, escribir un poema en ella y prestarle un valor de 6 mil dólares. Esto es ser un genio, ¿verdad? Rockefeller podía poner su firma al pie de un cheque y prestarle un valor de millones de dólares. Esto se llama capital. El gobierno de un país puede tomar un pedazo de metal, darle una forma definida, imprimirle un sello y darle un determinado valor. Esto es dinero. Un mecánico puede tomar un poco de materia prima de un valor de 5 dólares y fabricar con ella un artículo que valga 50 dólares. Esto es pericia. Un artista de renombre puede tomar un trozo de tela de poco valor, pintar un cuadro en ella y concederle un valor de mil dólares o más. Esto lo llamamos arte. Pero yo pregunto, ¿cuánto vale y cómo se podría llamar a lo que sucede cuando una persona indigna, llena de faltas y errores, perversa y corrupta, gracias a la intervención del Espíritu de Dios que toca su corazón, se convierte en una persona completamente diferente, alguien que es una bendición para la familia? No perfecta, pero libre de todos esos males que antes hacían de la vida un infierno. Como valor, es algo que no tiene precio, porque no se puede comprar. ¿Y cómo llamarlo? La Biblia lo llama conversión o salvación, es decir, un cambio de dirección, de rumbo, de conducta, de manera de vivir. Y este milagro maravilloso se produce miles de veces todo el tiempo. El apóstol Pablo dice en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Él estaba orgulloso de lo que el poder de Dios estaba haciendo en la vida y el corazón de los que creen. Y lo decía porque personalmente había experimentado ese poder transformador. En realidad se había convertido de perseguidor a seguidor de Jesús. Un cambio bastante drástico. Todos lo vieron y estaban maravillados de lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? El conocimiento y la presencia de Jesús, no importa la religión que profese. Cuando se acepta el Evangelio, la persona de Cristo Jesús impacta la vida de tal manera que la transforma, la cambia. Al malo lo hace bueno y al bueno lo hace mejor. A veces en forma drástica, a veces en forma paulatina. Todo depende de dónde y cómo está la persona y qué actitud asume. Ahora, hay un Evangelio poderoso porque hay un Salvador poderoso. Es tan poderoso que respeta la decisión libre y personal de cada persona. La misma Biblia dice en Isaías 1.19, si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Dando a entender que es algo que voluntariamente aceptamos. Dios respeta la decisión personal de cada persona. Pero la palabra de Dios nos da a entender, de muchas maneras, que Dios quisiera ser el Señor de tu vida y de la mía. Él anhela ser reconocido no sólo como creador de todo, sino también como sustentador y rey de todo el universo. Y esto te incluye a ti y a mí. Si deseas el gran milagro de tu vida, acércate a Dios con sinceridad y fe. Porque Él ha dicho en Juan 6.37, el que a mí viene, no le echo fuera. Sería entonces sabio y conveniente para cada uno acogerse al poder transformador y bienhechor del Evangelio. Jesús dijo, ven a mí. Extiendo por lo tanto a cada oyente la invitación que Jesús hace de abrir el recinto sagrado de nuestro ser al poder bienhechor de Cristo Jesús. Si así lo hacemos, realmente dará gusto vivir. Amén. Amén.